A veces si te va a dar, bloqueo, 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 andele Hola como están habitantes del planeta gamer sean bienvenidos a un nuevo gameplay de God of War 3 y continuamos en donde nos quedamos en el episodio anterior En donde conocimos a un fulano que vendía zapatos, se llamaba Hermes, y digo se llamaba porque pues desgraciadamente sufrió un accidente Pero me vendió estas bonitas botas que me permiten escalar muros y atravesar paredes, bueno no atravesarlas, no, 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 atravesar paredes, no, eso ni que fueras fantasma O sea está bien que soy el fantasma de Esparta pero no es para tanto, no, me permite caminar por las paredes Ay, es para el otro lado Kratos, que te pasa, es para allá, puta mano, puta mano, a ver, andale, así mero y luego subes para acá Y bueno, ese fulano buena onda que me vendió estos bonitos zapatos Les decía, desgraciadamente sufrió un accidente, terrible accidente, una lástima para todos que haya sufrido un accidente de esa índole Pero bueno, ah mira y también sirve para embestir a los fulanos estos Mis zapatos por si fuera poco, también sirven para luchar Es que Kratos, todo lo que le vendas, todo lo puede utilizar para matar Todo Vamos a abrir este cofre y a ver que me da Disculpen, estoy un poquito constipado y de pronto necesito unos segundos para Para recuperar, ¿no? Para recuperarme Porque sabrán que estos episodios los he estado grabando continuos porque estos días voy a tener que salir de aguas calientes Y no voy a poder grabar, así que estoy adelantando unos videos para que no les falte contenido en el canal Esto es vida, sí, creo que esto es vida, así que no lo voy a agarrar porque ahorita no necesito vida Así que en estos videos probablemente me van a escuchar un poquito constipado Porque el día de hoy, no sé qué pasó, cambió el clima de pronto Y de hacer mucho calor, de pronto está haciendo mucho frío Y amaneció un poco constipado, así que disculpad eso Vamos a atravesar, vamos a atravesar ¿Sigo con lo de atravesar? No, 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 no es atravesar Vamos a caminar por esta pared Sacamos la cabeza de Helios Bien, mira, otro cofre Cuerno de chivo, cuerno de chivo No, pluma de Fénix, me llevo Me falta solo un cuerno de chivo para que estén al parejo las tres barras La de vida, la de magia y la de energía Pero pues al parecer no quieren cooperar estos señores ¡Trépale, crámenos! ¡Trépale! Bien, bien Cabeza de Helios, cabeza de Helios Nada por acá Y nada por acá, bueno, sigamos arriba Sigamos subiendo y sigamos subiendo Y sigamos subiendo, acá aquí hay Arriba no se ve nada Si camino por la orillita ¡Ah! ¿Qué pasó? Yo quería caminar por la orillita y se resbaló Bueno, debí tomarlo en cuenta Debí tomarlo en cuenta porque está lloviendo Y pues era lógico que no iba a llegar, ¿no? Era lógico que no iba a llegar porque está lloviendo Oiga, ¿me ayuda? Gracias Es que necesitaba vida Un poquito nada más Tampoco es que necesite tanto Pero necesito un poquito Así que deme Y deme No sé si se han dado cuenta Pero en estos últimos episodios Me he estado muriendo cayéndome por el precipicio No sé por qué, carajos Me está dando igual la constipada Me afecta Pero me he estado muriendo Cayéndome por el precipicio Una Y otra Y otra Y otra vez A estos monos como que yo los conozco Como que a estos tipos ya los he visto antes A ver Veamos ¿Qué pueden hacer contra mí? Igual sí se saben defender, ¿no? Nunca se sabe Míralo 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 Lo aventé al precipicio Bien loco A ver, ¿quién más? ¿Tú también? ¿Ah? ¿Ah? Míralo Este loco Que sí se sabe defender No, 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 no ¿Qué? ¿Se cayó? No me digas que se cayó Se atravesó el piso Y se cayó al precipicio el mono Bueno, está bien Ahora lucharemos contra el grandote ¡Ah, carajo! Ah, carajo No, 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 espera Espera, espera, grándote Espérate, grándote Espérate Tampoco es para que estés tan violento, ¿eh? Ok Ok Bien ¡Uy! ¡Uy! Vamos, vamos, vamos ¡No! Hijo de su madre Se me dio Y creo que este mono no se puede bloquear, ¿eh? Creo que este mono no se le puede bloquear nada Así que No me queda más que agarrarlo Meterle uno en la entrepierna Meterle uno en las nalgas Uno en la cabeza Otro más en la cabeza Y se acabó Ya con eso tuviste grandote ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque no tengo paciencia con los grandotes, ¿eh? No, no, no No tengo paciencia De veras Es un problema que siempre he tenido Que no le tengo paciencia a los grandotes ¡Vas! 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 ¡Bien! ¡Uy! ¡Otro grandote! Métela a tu compadre ¡Ándele! ¡Ja, ja! Le metió uno a su propio compañero ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hijo de su madre! ¡Por poquito! ¡Por poquito! ¡Todo bien! Péguense entre ustedes Mientras estén pegando entre ellos Por mí todo estará bien ¡Vamos! 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 ¡Bien! Uno menos Grandote Uno en la entrepierna Uno en las nalgas Uno en la cabeza Y otro en la cabeza Este foco Ya me lo sé de memoria Ya me lo sé de memoria Kratos te da clases Para poder vencer a Cíclopes Le metes uno en la entrepierna Uno en las nalgas Y la naturaleza se encarga De lo demás La naturaleza se encarga De lo demás ¡Uy! ¡Ay! ¡Sí me dio! Desgraciado Bueno Mi mod A veces se gana Y a veces se pierde Y yo gané Entrepierna Nalgas Cabeza ¡Ah! ¿Qué pasó? No me apreté a tiempo ¡Ah! ¡Carajo! Y todavía de que me tira Me mete un macetazo Bueno Entrepierna Nalgas Cabeza Cabeza ¡Listo! Problema arreglado ¡Oyeme! ¿Qué sé que era este mono? Creo que lo disfrutó ¿Eh? A mí se me hace como que lo disfrutó Porque quiso que le metiera Dos en la entrepierna Y dos en las nalgas Así que Pues quién sabe Igual y le gustó Puede ser Vamos a caminar de este lado A ver qué nos encontramos Veo unos cofres allá a lo lejos Aquí no hay puerta escondida No Aquí Tengo un cofre de orbes Que mis espadas del exilio Ya son nivel 4 Así que con eso Me siento feliz y conforme De aquí sacamos El cuerno de Minotauro ¡Bien! Justo lo que necesitaba Un cuerno de chivo más Mejora de objetos Listo Me siento completo ¿Saben ese? Ese vacío que tenía en mi corazón Como que me decía Algo te falta Kratos Algo Pero ahora Ese vacío Ha desaparecido Las tres barritas están al parejo Y eso Me hace sentirme Muy feliz Vean las moscas esas Que liberó el ¿Cómo se llamaba este loco? El Hermes Cuando lo maté Ahí están Infestando todo el Olimpo No puede ser No puedes matar a un dios Sin que Ah caray Yo quería la vida Bueno Ni modo Me dieron magia La vida como sea Ahorita la consigo La magia Al parecer es más importante ¿No? No puedes matar a un dios Sin que se desate Un caos en el mundo ¿Por qué? ¿Por qué? Yo que dije Voy a matar a Hermes ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Cuando maté a Poseidón Se inundó la tierra Cuando maté a Hades Se liberaron las almas En el mundo Cuando maté a Helios Se apagó el sol Yo dije Cuando maté a Helios ¿Qué va a pasar? ¿La gente ya no va a poder correr? Este O Se la van a pasar corriendo Eternamente y para siempre Pero no Resulta que matas a Hermes Y lo que pasa Es que se infesta el mundo de Moscas O Polillas O no sé qué carajo Sean esas cosas Pesan como polillas O langostas O moscas Mosquitos Un montón de cosas raras ¿No? Aquí están estas muchachas ¡Oh! Estoy justo encima De la llama del Olimpo Justo encima Guardamos partida Y vamos a guardarla Acá en el gran vestíbulo ¿Sí? Gran vestíbulo Sí Es aquí Estoy en lo correcto Estoy en lo correcto Hoy no será el día En que borre mi partida Señores Hoy no Hoy no Me dijeron en un comentario Epsilon Diles que si llegas a 20 mil Likes en un video Veo Que si llegas a 20 mil likes En un video Vas a borrar tu partida ¡No! Ni así la borro Ni así la voy a borrar El chiste se trata De no borrarla ¿No? De que A ver Mueren 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 Eso nada más Eso nada más Era para entretenerlos En lo que yo llegaba ¿Esta puerta se puede abrir? Creo que sí Pero no la voy a abrir Porque según yo Hay algo escondido Por aquí Mira Ahí está Este Ares Y la esposa de De Hades Ya no me acuerdo Cómo se llama Pero es la esposa de Hades La conozco muy bien La conozco A la perfección Así Así Y seguimos caminando ¿Se fijan que Kratos Ya es más fuerte que antes? En el God of War 1 Y creo que en el 2 también Cuando había un Cuando abría un cofre Lo abría con las dos manos Y aquí ya no Aquí ya lo hace con una Así como diciendo No ya Eso de abrirlo con dos manos Es cosa del pasado Hoy día Se abren con una sola Si no No eres hombre Si no Lo abres con una mano No tienes derecho A llamarte Esparzano Esa Es la ideología de Kratos A ver Cofre perdido Cofre perdido No Nada Ok Ok Pues no Uy No me digas Que aquí va a salir Lo que creo que va a salir Si Salió Justo lo que creía Que iba a salir Pero igual y me hacen Los mandados Estas tenían un chiste Para vencerse Pero ya no me acuerdo Muy bien Así que supongo Que estoy a punto de Que Andele Que como se vencían Estas cosas Ya no me acuerdo Es que es como un espíritu Y no le haces nada Es que es como un espíritu Y no le haces nada Ah Es que creo que el espíritu Pertenece a la original Y tienes que vencer a la original Si no Si no Si no No pasa nada Mira Esta es la original ¿Se dan cuenta? Esta es la original Entonces le das a la original Ah Que la chistosa No puedo bloquear Esos monos Eso No pude bloquear Ese mono Lleva Bueno Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Eso Otro menos Y otro menos Eso es Y ya con este Que es el último Ya muérete Por la mala Vamos a darle a la pura Sirena Esta o lo que sea ¿Tú qué eres mona? ¿Tú qué eres? No puede ser Es una banshee Creo Creo que es una banshee Ah Ya me acordé Es con la De esta de Ah Si Es con esto Es con la cabeza De Helios Oh A ver Cada día se aprenden Cosas nuevas A ver ¿Tú cómo te mueves? Te pego Te pego Te pego Y ya Eso es todo Nada más Te golpeo así A la mala Ah ¿Qué pasó? Ah Me atarantó Esta mona ¿Qué le pasa? Ah Y luego la parte Es a la mitad Y grita Y se echa A todos los que están A su alrededor Oh Qué bonita muerte Ah Ajá Ajá Y la parte Es a la mitad Y Ande Con todas las flechas Clavadas en las chichis Me da magia Me da orbes rojas Pero no me da vida Era lo que yo ocupaba Bueno Por lo mientras Esa batalla Sirvió para agarrarle La onda O para que me acordara Cómo se matan A las banshees Según yo Es una banshee Pero Pero igual Me estoy equivocando ¿No? Igual Y me estoy equivocando Súbele 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 Oye Hasta me mareé ¿Qué les pasa? ¿Por qué tanta escalera De caracol? Qué desperdicio Despacio Ande Un patín Para que se abra Oh Aquí voy a tener Que tocar la guitarra Se abre el telón Como si fuese Un escenario Bueno Ya saben que cuando Me quedo callado Es porque Me siento un poquito Constipado Y tengo que Tomarme unos segundos ¿No? Para Para volver a reaccionar Acá Tenemos un cofre Acá Tenemos otro cofre Que es de vida Justo lo que yo necesitaba Justo La vida Que ocupaba Levántale Con una mano Kratos Como todo un espartano Bien Y ahora Acá Creo que ya no hay nada Según yo Había un cofre También por aquí En algún sitio Si no es del lado izquierdo A ver Aquí está Miren Es este Y creo que del otro lado También hay uno Pero habrá que irlo a buscar Ah no Pues es este Mira Un ojo de gorgona Por favor Que lo que más ocupo Es vida No Magia no Quiero vida Bueno Igual la magia También me sirve ¿No? Vamos a llevárnoslo Vamos a tomar Ah caray Se la partió el Kratos Igual la vida También la tomamos De buena manera De buena manera Digo la La magia Aquí tenemos otro cofre Con orbes rojas Y ya Esto sería todo Caemos Y aquí Tengo que tocarle Toma ¿Qué? ¿Cómo le tocas o qué? Ah ok Tómala Sonó feo Ahí está Listo Perfectamente Afinada La guitarra ¿Qué es lo que hice? Porque seguramente Vieron un corte En el video Para no entretenerme tanto Simplemente tienes Que dibujar la espada Tienes que hacer Que la espada Se dibuje Bien Y ya cuando Está la espada Completa Con el mango Del lado izquierdo Bueno Con la empuñadura Del lado izquierdo Y con el filo Del lado derecho Entonces ya puedes Empezar a tocar ¿Cómo se toca? Pues así Tómala Como un tipo Guitar Hero Mira Pum Pum Y es la musiquita De God of War A fin de cuentas Uy Ya cuando salen Los dobles Es cuando batallas Bueno yo Bien Hasta ahorita Voy bien Completado Vaya No estuvo tan canijo No fallé Ni una sola vez Ni una sola Y ahora Se sella La llama del Olimpo No más bien Creo que la van a abrir Creo que en esta parte Es donde se abre La llama del Olimpo Tecnología De los dioses Sus dioses Estaban bien Bien a la vanguardia Con su tecnología Ah no De hecho lo que hicieron Fue subir La llama del Olimpo Hasta acá Oh Y la palanquita esa Se acaba de activar Y esto se volteó Al revés Y si jalo esta palanca Algo debe suceder No sé qué Pero algo va a suceder Se activa el elevador Ok Ok por mí está bien Ok van a salir monos A golpearme A ver Échenmelos Échenmelos a todos A todos los que quieran Yo aquí tengo para todos A ver ¿Cuántos van a salir? No de hecho no salieron No si salieron No si salieron Ande Hijo de su Hijo de su No no me No me peguen por favor No 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 me peguen por favor ¿Por qué les gusta Golpear a los Indefensos? ¿Saben qué? Contra estos Cuates no voy a poder Contra estos monos No se va a poder Así que Anda Eso es Anda Bien Bien Se lo cargó Pifas A todos Gracias a la górgona Gracias a la górgona Se los acaba de cargar El payaso A todos A ver A ver A ver Péguenme si quieren Les doy permiso Les doy permiso Yo solo voy a esperar A la górgona A que eche su grito Su grito loco Y con eso Todo va a estar Bien Creo yo Anda Uf Necesito que eche su grito A la górgona ¿Por qué no lo echa? Bueno Entonces voy a tener que Cortarle la cabeza En vista de que no hace Lo que quiero que haga Voy a tener que Cortarle la cabeza Por la mala Por la mala górgona Ni modo No te hiciste Por la buena Yo nada más Te quería Que me dispararas Un rayo Y así no ibas a sufrir Pero ahora Te voy a tener que Sacar las greñas Cortar la cabeza Y hacer que grites A la fuerza Eso Así me gusta Así si me gusta Anda Anden todos a morir Uh Que buena Que buena Que buena Que sale la partida Que buena Que buena Que buena Esta es la danza De la victoria De Kratos Cada vez que gana Se pone feliz Y empieza a bailar Eh 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 Listo Ya llegamos Ya estoy aquí En la flama del Olimpo Bueno En la llama del Olimpo Porque no es flama Es llama Llamas a mi Uy Se hizo una escalera Y tengo que subir por aquí A ver Entonces Para que bajé Me pude haber aventado Por el balcón Nada más Y ya No hubiera sido Mucho más fácil Aventarme por el balcón Digo yo Ese es mi punto de vista Si ya estaba ahí enfrente Que me costaba Haberme aventado Por el balcón Y problema Solucionado Pero antes de todo Antes de subir A la llama del Olimpo Vamos a guardar La partida En cámaras destruidas Cámara superior De la llama Eso es Allí mero No señores No voy a borrar La partida Hoy no Hoy tampoco Será el día Y estoy listo Para subir Las escaleras Vámonos Vámonos Para arriba Vámonos Para arriba Más escaleras De caracol Cómo les gusta A los griegos Hacer escaleras De caracol Cómo les encanta Cómo les encanta Y tengo el presentimiento De que aquí arriba Me voy a topar Con una sorpresita No sé por qué Tengo ese presentimiento Una sorpresita Aquí tenemos esto Pero igual podría explorar Los alrededores Antes de hacer cualquier cosa Pero Creo que no hay nada Creo que esta zona Ya la exploré Así que Vamos a darle Vuelta a esto Para que se abra La llama del Olimpo El único problema Es que definitivamente Yo no puedo tocar La caja de Pandora Yo no puedo Según lo que dijo Atenea Necesito a la mismísima Pandora Para poder abrir La caja Se quedó a medias ¿Qué pasó? ¿Se atoró con algo O qué? Ah, desgraciados No se dejaron No me dejaron Abrir la llama del Olimpo Y de seguro Ya activaron Sus mecanismos de defensa Y me van a mandar A una legión de locos Que van a intentar Matarme Y todo porque Los jueces No se quisieron Dejar querer No se dejaron Querer los jueces Ni modo Así pasa De pronto te topas Con gente egoísta De pronto te topas Con gente egoísta Que no te deja Hacer las cosas Por la buena Vamos a guardar La partida otra vez Antes de seguir avanzando Para que no me regresen Cámara de la llama Ok Para que no me regresen Hasta ese punto Estuve a punto De borrar mi partida Es que en este punto Ya me puedo hacer Bolas En este punto Ya puedo confundirme De cuál es la buena Y cuál es la La Bueno Cuál es la vieja Y cuál es la nueva Así que vamos a entrar Por acá Seguro van a salir Más Banshees Otra vez Más Banshees Hola Señoritas Banshees ¿Dónde están? Ay Estas no son Banshees Tú no eres Banshee A mí no me engañas Tú no eres una Banshee Tú no me vas a engañar Tú no me vas a engañar Y tú menos Tú menos Que nadie Me puede Engañar ¿Me oyes? Más Arriba Ah Se escondió Desgraciada Se escondió Ah Creo que hay una tercera Banshee aquí Ah Sáquese Yo me concentro Para matarlas Estoy concentrado Para poderlas matar Más Banshees Así O sea así Y luego Levantarlas Y luego Seguirlas golpeando Ah ya se murió Ah ya se murió Bien tranquilo lo digo ¿No? Ah ya se murió Que te salgas de ahí Que te salgas de ahí No entiendes Sales Volando ¿Qué? ¿Dónde está? Que te salgas de ahí ¿Qué no entiende Que se tiene que salir Del suelo A mí no me gusta Pelear así Eh Yo no golpeo A nadie caído Bueno La verdad es que sí Pero Pero cuando son hombres Cuando son mujeres No siento feo Cuando no son mujeres No me gusta mucho Pero ni modo Lo tengo que hacer A fuerzas Sigamos avanzando A las escaleras de caracol Otra vez Me lleva al carajo Me lleva al carajo Otra vez a las escaleras de carajo Oh ven ese polvo de oro Ven ese polvo de oro Solo puede significar Una cosa Eso Eso es lo que significa señores Eso es lo que significa El polvo de oro Que aquí hay un cofre Que lo tengo que abrir Con las dos manos Porque este si está más pesado Aquí tenemos un ojo de gorgona Perfecto Ahora Guardemos la partida aquí Otra vez Cámara superior de la llama Bien Guardamos partida Guardar partida Y sigamos avanzando A ver que sorpresita Me tienen preparada Aquí adelante A mi derecha Magia A mi izquierda Vida No necesito ninguna de las dos Así urgentemente Urgentemente no A lo mejor si las necesito Pero urgentemente No Bravo Nuestro héroe Ha llegado Aplaudamos Al nuevo hijo Bastardo De Zeus Justo a tiempo Para el último acto Era Da pena verte Querido Supongo que todavía Deseas matar A mi marido Sabes de sobra Que voy a vengarme de Zeus La verdad es que te entiendo muy bien Desde que mataste a mi hijo Al El miedo que te tiene me consume Su miedo ya no importará Cuando haya muerto Brindaré por él Era Estoy buscando A la niña Pandora Pandora Esa pobre Desgraciada Que creó Mi hijo Efesto Desgracia No Lo lamento Pero no podemos Permitir eso Destruyela ¿Quién? Perdón Pero ¿Quién? ¿Quién va a ser capaz? ¿Quién se cree Lo suficientemente Hombre Como para Destruirme a mi? Hola Hércules Esto a ti no te concierne Heracles Heracles Tú siempre fuiste El favorito de Zeus El aire del Olimpo Te nubla el juicio Hermano Zeus No tiene favoritos A ver ¿Es Heracles O es Hércules? Decídanse Piénsalo bien Hermano Mientras yo limpiaba Los establos de Ojias Él te eligió Para acabar con Ares ¿Es que no me crees? ¿Qué te parece esto? Mientras a ti Te coronaban Dios de la guerra A mí me mandaron A buscar una manzana Ellos lo llamaron Trabajos Es posible que él me dejara Matar al león de Nemea Pero él hizo que tu nombre Fuera pronunciado Por todo el mundo El de un fiero guerrero El de un héroe magnífico El de un hombre Convertido en Dios Pero esta vez hermano Esta vez yo Por fin te mataré Ok Será mi décimo tercer Y último trabajo Pronto yo seré El dios de la guerra Y reclamaré el trono Que tanto me merezco Aspiras a ser del Olimpo Pero ese reino Llega a su fin Ya veremos Si eso es así A ver Pero tú solo No que muy macho Hércules Manda a tus locos Estos a volar A otro lado ¿Por qué los traes? ¿No puedes tú solo o qué? Tú solito no puedes ¿Verdad? Por eso Tienes que traerte A tus gatos estos Vamos Vamos a volar Bien Bien Otro menos Estos ni siquiera Están difíciles de vencer Todavía dijeras Son un reto para mí Pero no Nada de eso Nada de eso A volar A volar Y a volar Y a volar Y a volar ¿Cuántos más? ¿Cuántos más quieres que se mueran? Hércules ¿Cuántos más vas a sacrificar? Que de hecho ya están muertos Se supone Que son muertos Que fueron a la academia A la facultad de matar a A Kratos La facultad Es que hay una facultad De veras No les estoy mintiendo Hay una facultad especializada En matar A Kratos Y todos estos son graduados Con honores Pero No les sirve de mucho Que digamos No les sirve de nada De hecho Míralo Ya se puso Sus guantes Y por si fuera poco Tumbó a estos locos Vente carnal Vamos a pelear Entonces hermano Hermano mío Hermano mío Ven hermano Ven hermano Si me metí uno Bien bueno Vamos hermano Vamos Vamos hermano Vamos Vamos hermano Vamos Vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah caray Ah caray Ah caray Tranquilo Tranquilo Hércules Tranquilo Yo también te puedo Meter así Unas buenas palizas Una parte de la armadura Menos Ok Ok No pasa No pasa Absolutamente Nada 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 de nada Vamos Vamos Yo aquí estoy haciendo un montón de experiencia Por mí sigues sacando a tus Ah carajo Por mí sigues sacando a tus gatos estos Que yo aquí Me estoy haciendo de una buena cantidad De experiencia Híjoles Híjoles Ahí sí me está volando A ver Agarra a este Que lo agarres Ah que la fregada Que lo agarres Te lo lleves a volar por acá Vámonos Vámonos Vamos ¿O sí? Eso ¿Qué? ¿Y mi experiencia? ¿Ya no me van a dar a orbes o qué? ¿Y mis orbes rojas ¿Dónde están? Las exijo Las exijo Es mi derecho Es mi derecho Tener orbes Rojas Orbes Rojas Ay joder Ay joder Cuidadito Cuidadito con esos guamazos Que mete el hermano Hércules Que sí Que sí pesa Vamos 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 Híjoles Ni modo Ni modo A veces sí te va a dar Por más que lo quieras taclear A veces sí te va a dar Bloqueo 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 Ándele ¿O qué no? No ¿Qué no? Hércules ¿Qué no? Llévatelo Llévatelo Para allá otra vez Al mismo lugar Al mismo lugar Eso Mete un rodillazo en la jeta Y una patada Y se quedó sin casco Perfecto Y recupero toda mi vida De hecho no me quitó mucho que digamos Pero Ah ya Se deshizo de ellos No bueno Vamos a pelear entonces hermanito Vamos a pelear entonces hermanito Ey 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 Tranquilo Hércules Hércules Míralo Luego luego empieza de violento Con sus guantecitos esos No 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 Mira Puro flechazo Ah no le puedes dar flechazos Y cargados ¿Qué tal? Y si lo deslumbro con esto Tampoco Ah si se tapa los ojos Pues Menso no está De eso me puedo dar cuenta Que Menso No está el hermano Así que Definitivamente también es Hijo de Zeus Uy Así Uy Así No Hércules Tienes que tener paciencia En la batalla Mira Te voy a dar unas clases Cuando estás en batalla Tienes que tener paciencia Y tienes que aprender A esquivar Los músculos No lo son todo También necesitas Agilidad de repente Para dar vueltas Para alejarte del enemigo Y luego estratégicamente regresas Y te vas Regresas Y te vas Si entiendes Si entiendes De estrategia De combate Así Así ¿Ves? Si es como se Oh ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Ya me aturdiste ¿Qué pasó? Ja Menso Te confiaste ¿Qué pasó? Este loco Se sintió Que ya había ganado Adiós Me quedo con este guante Si no te importa Si no te importa Me lo quedo Y si no te importa Me quedo con este otro También Uy mira que bonito Toma Dos Tres Me siento Mike Tyson Ahora si me siento Uy ¿Qué pasó? Uy ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Ey Tranquilo eh Tranquilo Heracles O Hércules Quien seas Como yo eras Hércules Pero ahora resulta que eres Heracles Vamos 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 Puñetazo Puñetazo Otro más Otro más Ey ¿Qué pasó? No 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 Suéltame Suéltame a tu hermano ¿Quién es el mayor? No entiendo ¿Hércules es mayor que yo? ¿O yo soy el mayor? ¿Alguien que me lo pudiera decir por favor? Según esto ¿Quién es mayor? ¿Hércules? ¿O Kratos? Muere Eso Uy Mira 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 Uy Que la chistosa otra vez me mandó a volar ¿Que me vas a mandar una piedra? No No me das No me das Que la chistosa Como te gusta abrazar ¿Verdad hermano? Como te gusta abrazar Bien cariñoso el hermano Hércules Bien cariñoso Que es El Hércules Ah caray ¿Que fue eso? Yo pensé que iba a sacar la La otra arma Pero al parecer no De hecho ¿Puedo sacar mis espadas del exilio? Creo que no Creo que ahorita no puedo Así que Sigue quitando pedazos de piedra De donde puedas Ahora si le puedo dar con esto Ya no tiene con que cubrirse Mira Míralo Ya no tiene con que cubrirse Pobrecito Toma Toma Tengo un montón de armas Y tu no tienes ninguna Que piensas hacer al respecto eh Que piensas hacer al respecto Heracles Heracles Por que Heracles No entiendo Bueno no se si así le llaman En algunas partes Pero Según yo es Hércules Ya esa era la ultima Ese era el ultimo ¿No? ¿Cuánto más vas a aguantar? ¡Ah carajo! Ahora hasta ese pedazote de piedra levanta No pues Si esta fuerte Si esta fuerte Hercules Las leyendas No eran solo Leyendas Si tiene fuerza Y no me vas a tirar No me vas a tirar No me vas A tirar Toma ¿Dónde estas Hercules? Híjole ¿Cómo te explico que te voy a planchar Con la misma piedra Con la que tenías la intención De tirarme? No te metas Con tu hermano Toma No te atrevas A volverte A meter conmigo ¿Entiendes? Ah caray hasta me caí yo Tanto batallé para subir Para que a fin de cuentas Me caiga en este lugar No puede ser posible eso No puede ser Hercules No puede ser Tanto batallé para subirme Y por tu culpa Otra vez me caí Estoy en el agüita Cestus De Nemea Cestus de Nemea Tengo los guantesotes Recupero mi vida Y según yo aquí en la parte de abajo Está la reliquia de Hercules Hombrera de Hercules Bien ¿Cuál es la que me falta? Según yo había una reliquia que no agarré Pero no sé cuál sería Así que vamos a seguir avanzando Cambio a mis armas Ok Hacia abajo son estas Hacia arriba son estas Bien Perfecto Perfectísimo Ahora ¿En dónde puedo guardar mi partida? Por favor Alguien que me diga O que me muestre Que me señale un lugar Para guardar mi partida Porque Necesito terminar El episodio Del día de Uy ¿No? Me van a poner a pelear Antes de Antes de eso R2 Anda Anda Pobres almas ¿Ya? ¿Eso fue todo? No, ¿verdad? No, no, no Hubiera sido demasiado pobre Que eso haya sido todo Mueran Mueran Y mueran Y mueran Y mueran Bien Y mueran ¿Saben qué? Estas armas Si las voy a subir de nivel Estas Para que vean Si me dan ganas De subirlas De nivel Porque son Creo que las que más daño Hacen estas Nada más Hay por aquí Ok, perfecto Voy a ver si Si de una vez Las puedo subir de nivel Porque para las del exilio Necesito 10.000 orbes Y tengo 7.000 Así que puedo aprovechar Para subir estas A nivel 2 Cestos de NMA Subirlas a nivel 2 Por lo menos Nada más Para poder hacer El mazo Vicioso Que es este Ese es el que me interesaba Ahora sí ¡Uh! ¡Ah! ¡Listo! Desbloqueado Y aparte me dan orbes ¡Oh! Por destruir esas cosas Aparte me dan orbes rojas Y el pobrecito Cadáver de Hércules Allí flotando Solitario Ya abrí una compuerta De aquel lado Así que tengo que Regresar Pero no sin antes Enfrentarme A estos babosos De aquí Que piensan No sé por qué Piensan Que pueden Contra mí Pero bueno Anda 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 que no Se pueden Meter conmigo Anda que no Se pueden Meter Conmigo ¡No pueden! ¿Sí me entienden? Que no pueden Meterse Con los guantes Estos De loco Son los guantes De loco ¿Qué hago con el Triángulo? Ah mira Con el triángulo Meto unos buenos Fregalazos también ¡No! No me pegues ¡No me pegues! Mira también Puedo hacer combos En el cielo ¡Combos en el cielo! Combos Combos Listo Se acabó Se acabó Aquí a la izquierda No hay nada A la derecha Tampoco Siempre necesito ir Fijándome Con mucha atención ¡Ah! Mira este combo Me gusta ¡Guantazo! Bien Creo que lo utilizaré En alguna ocasión Ahorita por lo pronto no Pero ya cuando tenga Las armas Lo más maxiadas Que se pueda Me va a ser Muy útil R1 R1 para ver El cadáver de Hércules No gracias Gracias por decirme Aprieta el R1 Para que veas El cadáver De Hércules Su pobrecito Cráneo destruido Aplastado Masacrado Por el hermano Kratos Vamos Me va dándolo Lo bueno es que Kratos No se ahoga No se De que privilegios Gozará Esos pulmones De acero que tiene Que no se ahoga Con nada Puede nadar Horas Y horas Puede trepar Por una cadena Horas Y horas Y nunca se cansa Y nunca se ahoga Uy ¿Quién creen ¿Quién creen que está aquí? ¿Quién creen que está aquí? ¿Se acuerdan que les dije De Afrodita? Pues aquí no está Afrodita Pero está la esposa de Poseidón ¿Eh? Y si levanto esto Y lo levanto 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 Más rápido Kratos Te tardas demasiado Carajo Ya me quedé Encerrado Pues ni hablar Me acabo de quedar Ah mira Ahí está la esposa de Poseidón Pero eso Señores Lo vamos a dejar Para el episodio Que viene Ahorita por lo pronto Vamos a guardar Aquí en donde dice El foro ¿Sí? Aquí en el foro Y hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!